Palabrotas feas Hijoeputa, gonorrea, carechimba, marica, cacorro, huevón y malparido Así se le oye decir a los muchachos ¿Por qué tan boquisucios? Es feo insultar a los demás Ofenderlos con frases o palabrotas groseras Tal vez los muchachos lo hagan Cuando se sienten inseguros para afianzarse Como cuando se fuman un cigarrillo O se toman un trago O cierran la puerta de un portazo Pero es feo Ese vocabulario no se lo han enseñado en la casa Y hacen quedar mal a sus papás Pilas con las palabrotas feas Su mamá dice Hijoeputa, carechimba, gonorrea, malparido, marica, cacorro y huevón Y dicen las malas lenguas Que a los muchachos boquisucios Se les pudren los dientes Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha